Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Espera, te voy a tener que silenciar, Alfonso, en serio, te oigo muy raro. Sin más preámbulo, vamos a darle una fuerte bienvenida a una persona que sabe mucho sobre la estrategia militar, mucho sobre las guerras, digamos, todo lo que es relacionado con la estrategia bélica, que es Jesús Pérez de Triana. Pérez de Triana, no, no, no. Ah, vale, vale. No me añadas, no me añadas ahí. No quieres ser noble. Eso es un invento de un troll, que un día intenté insultarme diciendo, Pérez de Triana. Digo, mira, es la primera vez que me insultan subiéndome de estatus aristocrático. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo no soy experto en nada, yo soy eterno aprendiz, porque cada cierto tipo, como dicen, cuando sabíamos la respuesta nos cambian la pregunta, y yo siempre lo digo, toda la cantidad de cosas que pensábamos que sabíamos a 20 de febrero de 2022, y ahora mismo, pues, hemos tenido que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre menciono, que yo, en un grupo de investigación académico que, claro, su página desapareció, yo publiqué algo sobre la transformación y, crisis y transformación del ejército ruso, y me quedó como una asignatura pendiente a seguir profundizando en el tema, que tenía una lista de Amazon de libros sobre las fuerzas armadas rusas, y ahora me río porque pienso, si al final me gastara el dinero de todos esos libros, y a la luz de los acontecimientos de la guerra de Ucrania, estoy seguro que esos libros me parecerían ahora una auténtica basura, el segundo ejército del mundo, y todo lo que se escribió, y además, tengo por ahí una carpeta, en el navegador, tengo una carpeta para guardar los enlaces sobre los cambios doctrinales del ejército ruso, y cómo el ejército ruso se estaba adaptando a la guerra tecnológica y al concepto de guerra en red, y eso ahora, pues ahora nos reímos, porque vemos a unos tipos ahí que están intentando, en fin, encontrar comida y munición, y chocan entre los vehículos, entre ellos, y decimos, madre mía, y descubrimos toda la corrupción, los problemas y demás, entonces todo esto que teníamos, que pensábamos, que sabíamos o que conocíamos, pues a la mierda, entonces yo digo, eterno aprendiz, porque... Igualmente, yo tengo una cosa que, tanto para mí como para mucha gente, eres un referente, ya no solo como... Porque el dato mata relato, y tú das muchos datos, que al final y al cabo, cuando choca con unos discursos, pues es lo que pasa, y también, porque yo creo que a nivel, por lo menos, España, o incluso internacional, eres el nafo con más relevancia, así que... Bueno, mira, hay una cosa muy graciosa con esto del nafo, porque yo me apunté a la nafo simplemente viendo a otra gente. Pues igual que yo. Y le robé, y le robé, supuestamente una de las características de la nafo es que tú haces una donación, y luego hablas con unos forjadores de felas, y le dices, oye, mira... Kamala, Kamala, ¿no es? ¿Perdón? Kamala, creo que es el chico, ¿no? Sí, sí, bueno, el iniciador, pero luego ha habido muchos, hay gente que sabe más o menos diseño gráfico, y entonces dice, oye, chicos, yo me ofrezco, muéstrame que has hecho una donación, y yo no pasé por ese proceso. Yo no, yo no, o sea, yo hice una donación, o sea, yo hice el proceso honesto de hacer la donación, pero no busqué un forjador para decirle, oye, mira, quiero uno con un sombrero, no sé qué, porque yo no sabía muy bien, digo, ¿qué hago? Vestido de canario, no sabía qué hacer. Y vi a uno, y como yo defino mi cuenta de Twitter, como una cuenta Spanish Marines Fan Account, y como yo estoy siempre defendiendo la infantería marina, y vio a alguien que tenía un Fela, que era un infante de marina español, pues dije, me lo quedo. O sea, que ha sido la cosa más cutre y más improvisada, y luego ahora, claro, me río, ¿no? Esto es una organización de los artistas secretos, pagados, digo, madre de Dios, lo que es un señor mayor que no entiende las redes sociales. Por cierto, alguien por ahí arriba ha dicho que yo vengo hoy tactical, esto es de una marca ucraniana. Es decir, yo compraba ropa militar ucraniana antes de la presente guerra. Hubo un boom de empresas que diseñaban ropa y material militar a partir de la guerra del Dombás de 2014-2015, y a partir de ahí empecé a comprarle bastantes cosas, que bueno, yo soy muy aficionado. O sea, que ahora me he vestido de gala. O sea, me he puesto el uniforme, me he puesto una chaqueta de camuflaje. El camuflaje, el diseño, el patrón es estadounidense, pero la chaqueta es ucraniana y hasta chaqueta vino de ucrania. O sea, todos venimos un poco disfrazados. Yo vengo con la farola de Piski, por si alguien tenía... Ah, bueno, es una gran batalla. De ese marco de Normandía, guerra de Yom Kippur, y la farola de Piski. Van a ser los grandes... En el futuro de la guerra estudiaremos todo en Normandía, luego la farola de Piski. Claro. Bueno, pues voy a preguntarte lo mismo que llevo preguntando casi... Bueno, ya cinco horas a toda la gente. ¿Cómo fue tu 24 de febrero de hace un año? Bueno, pues mira, yo al 23 sabía que iba a haber guerra, sabía que iba a haber invasión y sabía que iba a empezar ya. Yo, a ver, hay que retroceder al 2014 cuando yo me impliqué con la guerra, con Ucrania. Entonces yo era un país por el que tenía simpatía, había terminado generando relaciones de amistad con ucranianos, y entonces yo estaba demasiado intoxicado por mis sesgos emocionales. Decirte, no puedo ver la guerra, es una demasiada locura. O sea, no es un conflicto que yo vi con distancia y me dije, pues sí o no. También diríamos que... Que hubiese sido demasiado complicado si no hubiese estado muy, muy, muy cerca de estudiar el pensamiento militar ruso. O sea, tenemos un caso en España que es Guillermo Pulido, que sí lo vio. Entonces yo decía, esto no es una puta locura, esto no va a suceder. O sea, había demasiado peso, pero cuando empecé a ver que se cerró el estrecho de que el puente de Kersto, la circulación y sobre las NOTAMS, que son las notificaciones a los aviadores, que era Rusia estaba cerrando el espacio aéreo y entonces dije, esta noche va a pasar. Y me acuerdo que me quedé ya en las redes sociales esperando, en Twitter fundamentalmente, ya una noche ahí tomando mis pepsis como siempre, comiendo chucherías y esperando, 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 esperando. Y de repente me acuerdo que a las 4 de la mañana empezaron los primeros vídeos de los ataques con misiles de crucero. Y me acuerdo que fue una sensación muy sobrecojadora. Porque fue una sensación de enorme impotencia. Es decir, la sensación que teníamos todos de que... Lo que teníamos en la cabeza de que iba a ser una pisonadora rusa, un país que tiene 3 veces más población y una economía, o tenía, a 24 de febrero, tenía 3 veces más población y una economía 10 veces más grande, el segundo ejército más poderoso del mundo. Y una sensación de, bueno, esto va a ser... Bueno, y luego lo vimos, el 24 por la mañana, cuando empezamos a ver esas imágenes captadas por cámaras de tráfico en las que se veían columnas de ruso, y yo decía, pero vamos, que no hay nadie que les tiende una emboscada, no hay nadie que huele puentes, es una sensación de enorme impunidad, es una repetición de Crimea en el 2014, y fue una sensación sobrecojadora. Recuerdo que luego el domingo fue cuando ya vimos los... Hubo un convoy de vehículos TIGER de los Spednas que fue emboscado, llegaron al centro de Kharkiv, y allí fueron masacrados, porque bueno, hace poco, bueno, hace un cierto tiempo, encontré a alguien ruso que hablaba... Hacía un homenaje a esos combatientes Spednas, y hacía un relato épico que alguien decía, oye, qué curioso, es un relato épico en el que cuenta que todos murieron, y dice, ¿de dónde salen los datos? O sea, que es una narración fantasiosa de que habían muerto todos ahí, luchando hasta la última bala. Y fue la sensación de, esto no está saliendo como... Fue para mí el momento de decir, coño, están haciendo los rusos, mandando vehículos ligeros, fuerzas especiales, una caravana. Y luego ya la segunda semana, me acuerdo que... O sea, la guerra empezó un jueves, en la madrugada del jueves, la siguiente semana me acuerdo que estuve, treinta y no sé cuántas horas sin dormir, con el cerco de, o el intento de ataque en pinza sobre la capital. Y estuve, pues yo creo que los primeros diez días, que no me iba nunca a la cama, hasta que no había la webcam, la webcam, o sea, era una webcam, que había amanecido en Kiev, y era como otro día más. En Maidán, en Maidán, ¿no? Es la cuanota. Pues no me acuerdo cuál, era una de las que fuese esa señalidad, no era el Maidán, que era el skyline, la línea y viaje, estaba simplemente amaneciendo, y decía, bueno, otro día más amanece Ucrania, otro día más que no han entrado los rusos hasta la cocina. Entonces me pude ir a dormir. Y fue una sensación, la verdad, que noté el peso. Yo creo que, bueno, las canas, yo veo fotos mías de antes del 24 de febrero de 2022, y noto que la guerra me ha pasado, o sea, me ha pasado factura, evidentísimamente, no se puede ni comparar con el sufrimiento y el dolor que pueda tener cualquier ucraniano, pero yo me noto que que ha habido como, en los últimos cinco años ha habido dos momentos de muchos estrés, uno laboral y otro personal, y ha sido como, madre mía, pero estuve viendo fotos mías de la pandemia, del 2020, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, el tiempo me pasó por encima, se lo noto, falta de sueño, preocupación. Y me acuerdo que en esa semana, la siguiente de... si es que estamos hablando de, pues sí, 28 con el día, los primeros principios de marzo, que si un día que se me ocurrió pensar, como me acordé de un partido de fútbol del club deportivo Tenerife contra el club Barcelona en Tenerife, que antes de la primera parte iba ganando el Barcelona un a 0 a 2, y se puso todo el estadio a gritar, este partido lo vamos a ganar, y me puse a hablar de ese partido sin mencionar la guerra de Ucrania, pero era como una forma de... es decir, velada de decir, no me atrevo a ser tan optimista, pero ahora mismo, tengo la sensación de que los ucranianos creen, o sea, no nosotros, los españoles que estamos aquí, y además, habrás visto otras personas que han pasado por aquí, diciendo, es que los rusos... Bueno, tú lo has comentado, ¿no? Que pensabas que Ucrania iba a dejar de existir como país. Yo pensaba que para el domingo que no existiría Ucrania. Como se estaban avanzando, lo que dices tú, esa impunidad de ver que columnas enteras avanzan, y parece que no hay nadie enfrente, yo los tres primeros días no dormí, yo decía, el domingo, aunque yo sea, digamos, de origen ucraniano, yo soy español, pero yo decía, el país donde yo nací no existirá más. El domingo, pues el domingo, fue decir, a mí me pasó lo contrario, empecé a querer, sí, bueno, el domingo cuando fracasó, ha fracasado el golpe, el intento de golpe de mano, la imitación de la operación Danubio de Chekologa en 1968 y la operación Tormenta 333 de Afganistán en el año 79, que en el fondo parece que al final que alguien en Rusia pensó una vez, bueno, Rusia en Moscú, alguien pensó en Rusia, diseñó una operación y no se les ha ocurrido hacer otra cosa desde entonces. Y entonces pensé, ahí va, ahora vamos al modelo Grozny, vamos a Grozny, vamos a Siria y van a sacar la artillería, van a sacar los 2-1, van a sacar, van a bombardar impunemente, van a, de ahí sí que fue decir, también, muy, 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 muy preocupado. Me acuerdo que ese lunes estaba muy, muy, muy preocupado porque empecé a ver ya los convoyes de piezas de artillería y digo, van a arrasar. Pero luego eso, a lo largo de la semana ya fue viendo, pero los ucranianos y viendo ya pues las emboscadas, los vehículos abandonados y fue una sensación de sorpresa. Y ahí ya digo, fue cuando, fue el contagio de la fe de los ucranianos porque además, me acuerdo que me dicen, esta guerra la vamos a ganar. Y yo decía, minutos flipados. A ver, cómo se los digo, cómo se nota que no tienen información o conocimiento de asuntos militares y que están poniendo más corazón que otra cosa. Y pues eso, entonces digo, además lo recuerdo, esa sensación, digo, perfectamente lo del 24 de decir, Dios mío, va a pasar, va a pasar porque ya tienes demasiados indicadores y estar delante. Y me acuerdo, Dios mío, la sensación de horror, ver cómo se iluminaba, lo hemos visto mil veces en los ataques con musiones de crucero, pero era en Europa, era una sensación de esto, no sé, no me lo imaginaba en un territorio que quitando las guerras yo volaba, pues, que también fueron un horror en sí mismo con todos los riesgos con genocidio y demás, pero era la primera vez que teníamos una guerra convencional de alta intensidad en Europa y en el que íbamos a ver al supuesto segundo ejército más grande, o sea, más poderoso, no más grande, más poderoso del mundo en el siglo. Entonces, pues bueno, madre mía, bueno, como además lo que hemos dicho dónde estábamos hace un año, lo que pensábamos, lo que sentí hoy y ahora, claro, ahora estamos preocupados por Mahmoud y que yo lo doy por perdido, sé que en algún momento habrá que hacer una retirada y bueno, pues eso, los rusos declarando la victoria porque han conquistado, han dicho, bueno, por favor a los nafos y los ucranianos me pueden comer la polla porque hemos conquistado un pueblo de 97 habitantes, bueno, en fin, ni tan mal. En cualquier caso, algunas de las cosas que me han preguntado mucho últimamente los periodistas de, pero ¿quién va ganando la guerra? Bueno, a ver, la guerra la perdió Rusia desde el momento en el que pretendía poner a un gobierno títere al frente de Ucrania para convertirlo en un estado tapón, es una cuestión de geopolítica, uno mira el mapa y había un colchón de países que separaban a la OTAN de Rusia y eran Bielorrusia y Ucrania. Para Rusia esto se convierte en un caso veli porque Ucrania se gira hacia Occidente y la idea era poner a un Lukashenko ucraniano o al menos imponerle unas condiciones atroces a Zelensky para que Ucrania se convirtiese en un país desactivado. Eso no ha sucedido. Mira, perdona que te interrumpa, Jesús, yo me acuerdo que en esa época, en las primeras dos o tres semanas, estuvo en Bielorrusia que creo que pensaron que en el momento que caiga Kiev iban a poner al... Ay, joder, ¿cómo se llama este? Al... Al que... ¿El que...? ¿El que...? No, no, el que... No, al que... Ay, es que se me fue el nombre. Está Yushchenko, el siguiente, el que... El que, digamos, la lioparda en Maidán, que es el que empezó, pues eso, disparando, dijo que a Berkut que disparara a los manifestantes, el... A ver, está Yushchenko el que estuvo 2004, luego está este hombre que se me olvidó el nombre, Yanukovych, ese, Yanukovych, que trajeron a Yanukovych de su retiro a Bielorrusia intentando, lo que dices tú, una vez que caiga Zelensky o el gobierno, ponerle, decir, aquí está vuestro presidente que habéis votado y ya está. Un retorno a la situación del 2014, es decir, pensar que como el del 2014 al 2022 ha sido, pues, ha sido un sueño. Nazis y everywhere y esto, sí, sí. Pues eso no se ha conseguido, es decir, a ver, entonces rebobinemos, Rusia pretendía crear un estado tapón, que eso es un concepto geopolítico básico, crear un colchón, una separación, y eso no está, la bandera ucraniana sigue ondeando sobre Kiev, Ucrania además conserva los puertos, porque si dijeras, bueno, vale, sí, conservan la capital, pero es un país cercenado que no tiene ninguna viabilidad económica, que es lo que soñaban los rusos, que hubiese sido ahí, pues, un trocito, hubiese sido quedado en una especie de Moldavia ahí, sin fortuna y sin futuro, y encima, para colmo, todo esto venía porque a los rusos les obsesiona la idea de que la OTAN se les plantea en su frontera, y ahora tenemos a Suecia y sobre todo a Finlandia, que multiplica por dos, o sea, que ha sido un absoluto desastre, entonces lo que yo planteo es que Putin ha ido improvisando, y ha pasado del plan A, del plan B, al plan C, al plan D, al plan E, y ahora lo que está a juego es el premio de consolación, y podría suceder una paradoja, y es que vamos a suponer que llegamos a un punto en el que la ofensiva de primavera ucraniana libera suficientes territorios, pero no es una ofensiva mágica que libera el 100%, si la Ucrania negocia, o se les tiene negocia con Putin, o Ucrania negocia con Rusia, y Rusia se queda aunque sea un trocito de Ucrania, lo van a vender como una victoria, y vas a ver a todos los prorrusos en las redes sociales diciendo, ja, 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 mucho Leo, pero mira, hemos ganado, y bueno, y al final los ucranianos van a tener que mirarse entre ellos y decir, mira, si ellos se creen que esto es una victoria, vamos a dejarlo que usted esté, o sea, vamos a tener todos que poner cara de, pero vamos, entre todos sabiendo que esto ha sido un absoluto desastre para Rusia, y ya veremos las consecuencias, porque claro, eso tendría que venir además asociado a un acuerdo histórico en el que vale, muy bien, que los rusos se queden con su premio de consolación, pero que la independencia de soberanía de Ucrania queda absolutamente garantizada por un acuerdo que no sea de pertenencia a la OTAN, pero es algo parecido, que es lo que estamos viendo ahora, que no pertenece a la OTAN, pero, y entonces, eso sí que sería un auténtico desastre para Rusia, si tú quieres territorios, toma, tú te has autoengañado pensando que conquistar territorios es una victoria estratégica para ti, muy bien, toma, aquí tienes un trocito de Ucrania, pero, la Ucrania democrática occidentalizada entra en un acuerdo con la OTAN que garantiza su soberanía porque si no, nos pondríamos en, le estaríamos dando, creando las circunstancias para una tercera guerra, y esta es la trampa de todos los que dicen que quieren la paz, o sea, todos los pros rusos que quieren que Ucrania se rinda, porque la paz la queremos todos, la cuestión es qué tipo de paz, o sea, porque la paz, a ver, no es un concepto abstracto, puro, 100% de, no sé, de un componente químico sin porción puro, no, sino que hay muchos tipos de paz, y tú puedes hacer una paz mala, chapucera, una paz cuestionable. Mira, ya que conoces bien esa terminología, yo quiero que nos expliques a todos, porque yo sigo después de un año sin saber lo que significa democracia de precisión, ¿cómo es una democracia de precisión que acaba la verdad? La diplomacia de decisión, eso es un invento que se, vamos, a ver, solo tienes no hace falta que busques en Google, eso fue una frase, a ver, todos aquellos que quieren que Ucrania se rinda para que Rusia consiga sus objetivos, tienen que enmascarar eso, tienen que darle una apariencia de que parece que están pidiendo algo razonable, inteligente, profundo, y entonces, claro, tú estás a ver, ni violadores, ni violados, neutralidad, ni agresores, ni agredidos, paz y concordia, es una frase que aparece profunda, pero lo paras a pensar y dices, este tío es imbécil, y esto en España lo tuvimos muy claro durante la época que aparecían intelectuales, políticos, periodistas, o lo que sea, que venían a España y decían, ni terroristas de ETA, ni la policía, diálogo y concordia, mira, tío, eso sabemos, has venido invitado por un grupo político a ver, chale y nos está sermoneando a los españoles sobre que ni policía ni terrorista hace diálogo y no sé qué, pues esto es más o menos lo mismo, es decir, los que nos quieren vender una rendición, queremos que aceptemos una rendición de Ucrania, no pueden decir, hola, yo me llamo fulano de tal, soy del partido político tal, o soy un contertulio de la tele y estoy a favor de que Ucrania se rinda para que Rusia consiga sus objetivos, porque, bueno, en fin, por las razones mil que tienen ellos para pensar que Rusia, entonces tienen que vender eso dentro de algo que aparezca como, algo que pueda la gente comprar, decir, oye, pues sí, suena razonable lo de la paz, paz, ¿quién no quiere? Entonces hay que utilizar palabras que suenen bien, paz, paz, todos queremos la paz, claro, porque el que le está dando Leoparse a Ucrania para que termine la guerra no quiere la paz, no, quiere que la guerra termine de aquí al 2050, es un argumento estúpido, entonces han inventado eso, que suena muy bien, no, no, es que no, darle más medios a la policía para luchar contra el terrorismo no es llegar a la paz, es aumentar la violencia, algunas frases que tú decías, esto lo dices en el año 2005, con Neta matando, y dices, menudo imbécil ha venido a explicarnos a los españoles lo que hay que hacer, entonces, lo de la diplomacia de precisión fue un invento sobre la marcha para parecer profundos y serios de, no, no, nosotros tenemos una alternativa, porque claro, si tú encima dices, no, la Unión Europea se equivoca, tienes que presentar una alternativa, habría que hacer otra cosa, que, la cuestión de, y el truco de esta gente es que si tú le dices, ajá, muy bien, explíquemelo, entonces ya los matan, lo que pasa es que no hay periodistas, pero los periodistas se digan, que bien, mira, ya tengo un titular, dice no sé quién del partido, no sé qué, que hace falta diplomacia de precisión, eso, hace falta diálogo, claro, porque uno llega a una mesa y hay una correlación encima de la mía, a una mesa, esto, la guerra de Ucrania va a terminar con una negociación, todo el mundo lo sabe, la cuestión es, en qué término, va a haber, qué correlación de fuerzas va a haber y con qué fuerza va a llegar Ucrania, pero es que, es tan de cajón, es tan simple, lo que pasa es que ya, los otros no lo pueden vender, hola, yo me llamo fulano de tal, aquí tienen mi libro, y por cierto, les vendo la rendición de, defiéndolo, tienen que venderlo como algo positivo, entonces, están vendiendo paz y diálogo. Claro, porque si tú vendes la paz a costa de, de otro, pues como que queda un poco feo, tienes que decir, todos ganamos, todos ganamos. exacto, hola, yo quiero que se rinda Ucrania para que Putin se salga con la subida porque lo admiro y porque pienso que, no sé, la verdad, bueno, eso es uno de los misterios que a mí me gustaría, bueno, misterio, tengo mi, algo me lo explico, mira, esto es una cosa muy curiosa, en el año 2014, yo defendía el Euromaidad, el movimiento Euromaidad, está a favor de Ucrania, y me peleé con mucha gente en internet y más o menos tenían un perfil ideológico, o sea, eran comunistas que soñaban que Putin era una especie de, en fin, estaba de récord, no con la Unión Soviética, pero es como era enemigo de Estados Unidos, bueno, eso lo han explicado hasta aquí, me acuerdo con Estefania, lo estuvo, estuvo contando muchas cosas, reflexionando muchas cosas de las que yo en el, estuve en el 2014 y 2015 con el tema de la Guerra Fría, o sea, pero tenía claro más o menos por qué lo hacían y lo decían, ¿no? Aunque fuese un delirio, pero ellos en su delirio decían, bueno, yo soy comunista y pienso que Estados Unidos se enfrenta a Rusia y bla, bla, y luego tenían los neofascistas, neofascistas, que esos eran los más coherentes, esos eran, incluso, estando en contra, tú decías, oye, pues mira, estos tíos te dicen, mira, yo apoyo a Putin porque pienso que es el modelo que aquí en España deberíamos tener y me fascina Dugging y el eugasianismo y tú decías, mira, estás totalmente a las antípodas, pero oye, llamas las cosas por su no precha, no le dan una vuelta, no es absurdo, es absolutamente coherente, te gusta ese modelo, quieres ese modelo para nosotros, era muy fácil. El año 2022 hay otro modelo totalmente diferente, hay un tercer modelo, siguen existiendo los que son ultraminoritarios, dentro de lo que cambia, afortunadamente, pero había un tercer modelo, un tercer tipo de persona que apoya a Putin y es, estoy cabreado, estoy cabreado y después de la pandemia no me he creado nada y todo lo que digan los medios de comunicación yo digo lo contrario, vacuna, no, cambio climático, mentira, un coche eléctrico, yo quiero ir con mi diésel de 20 años que escupa mucho humo, que es una postura de llevar la contraria por llevar la contraria, es más, yo conozco a alguien que me contaba que colaboraba con medios de comunicación y que él había encontrado un nicho del mercado llevando la contraria y que a veces eso le suponía un problema porque se te levantaban por la mañana y tenía que escribir un artículo llevando la contraria a todo el mundo y a veces pensaba, yo estoy de acuerdo con la mayoría, pero como su modelo de periodismo era, o periodismo de opinión, pues algo así, es una sensación de, y bueno, hoy además que hoy compartí un tuit de alguien que decía, no, yo lo tengo muy claro, en cualquier conflicto mira lo que piensa Estados Unidos y yo apoyo el contrario, entonces, entonces va con ISIS y esa gente, si no, no tiene sentido. Además, eso lo dije hace poco, que en España hubo gente que decía, oye, esto del ISIS es una revuelta, son gente que ha decidido optar por un camino alternativo al capitalismo y un tío me dijo, eso es mentira, es imposible, y yo digo, mira, es que salió publicado, pero se nota que la editorial que sacó el librito ese le debió vergüenza porque no lo encontré, yo lo buscaba en Google y desapareció el libro y la gracia es que tuve que llamar a por teléfono, además el tío dice, mentira, te lo estás inventando y tuve que llamar a mi madre y decir, oye, mira, mírame las estanterías, búscame dónde están los libros que ponen ISIS y búscame y entonces me hizo mi madre una foto con el móvil y entonces a partir digo, no me lo inventé, es que yo compré ese libro y lo tengo en mi casa de una editorial, entonces pues sí, entonces tenemos un nuevo tipo de persona que defiende. Entonces digo, además de tanto discutir con esta gente, pues es que además me interesa saber pero por qué esta gente y es un arquetipo de personaje que si en el 2022 era, en el 2014 era ideológico, yo tengo unas ideas de un partido político, ultraminoritario, apoyo a Putin, en el 2022 fundamentalmente es gente cabreada que además que apoyan a Putin de la misma forma que otras personas apoyan en las teorías de la conspiración y es un sentimiento de yo soy muy listo, yo no me trago a nada, yo he llegado a la verdad absoluta en mi casa aquí, y además me salí de Matrix, yo, todos sus borregos, que es una cosa de afianzamiento de la autoimagen y de la autopercepción de soy muy listo, y además son las cosas que me doy cuenta de que los trolls y los haters me dicen mucho tú saldrás de la tele pero yo sí más listo que tú porque yo sí me he dado cuenta que Putin no sé qué y es siempre yo sé más que tú y entonces es un fenómeno rarísimo en el que ahora estuvieron con la pandemia en el 2020 con lo de las vacunas, ahora están con Rusia y a saber lo próximo, lo próximo, no sé, mañana vienen los entreterrestres y dicen Biden y esta gente dirá que no existe entonces lo están inventando o lo que sea entonces yo digo no sé qué tiene esta gente en la cabeza y digo sí, sí sé lo que tiene esta gente en la cabeza porque para eso he discutido y me he peleado bastante con él afortunadamente no solo existen en internet es decir esto es una de las cosas que sí ha cambiado perdona con esto otra diferencia en el 2014 y es que en el 2014 éramos cuatro gatos en España que defendíamos Ucrania había una sensación de extrañeza y lejanía emocional y en el 2022 pues es que es más complicado vender lo de Crimea fue un hecho consumado fue muy rápido invadir un país y tratar de anexionártelo es muy complicado venderlo por eso están no, por eso están vendiendo paz y diálogo no están diciendo por eso oye mola bueno esto entonces estamos hemos superado esa sensación de aislamiento y personajes como estos son ultra minoritarios son muy ruidosos en las redes sociales pero yo creo que vas al supermercado y no está la gente en la cola diciendo oye pues yo me he salido de Matrix yo ahí sí que te voy a llevar un poco la contraria porque ahora entiendo muchas cosas de un de un militar retirado que le gusta mucho ir a casas encantadas y vender relatos un poco de ultratumba ahora empiezo a entender por qué la venta de ese digamos de ese relato que yo no entendí y yo digo alguien que es coherente que ha pasado por todo lo que es la instrucción de la OTAN por toda la burocracia pues no te va a vender fantasmas pero es un nicho de mercado es un nicho de mercado es un nicho mira lo que tiene es que si te vas a pensar hemos visto en el último año que ha habido mucho militar hablando militares que quieren vender un libro que tienen un libro pues en general Dávila acaba de ser uno ahora que se llama soldados que es una reflexión o sea luego están los que escriben libros de historia o sea hay bastante entonces aquí pues de la misma forma que la persona que yo te mencionaba que por cierto son amigos del que entiendo que me estás hablando pues busco un nicho es decir oye si veo que hay mucho militar que está o sea mucho militar que ha pasado por la OTAN y está contando lo de siempre pues yo voy a contar lo diferente por eso a mí no me preocupa tanto porque yo entiendo que el que quiere escuchar ese relato pues primero ese no lo voy a convencer es decir no hay personas que digan conspiración de los poderosos que dominan el mundo o esta montaña de libros que me están mencionando sobre un tema y de complejo de todo Jesús muy buenas noches buenas noches uy chao madre mía saliendo del armario con su nombre verdadero no salgo del armario siempre con mi nombre verdadero es que estaba haciéndome la cena y el pollo al horno no tarda en hacerse yo también yo también mira lo que hice fue venir cenado no vine cenado es que como he estado toda la tarde pues me pilló la cena entre medias y el horno tarda lo que tarda al final el estado tiene que estar ahí encima porque las comidas estas como no estés encima se te pasan pero yo lo que no entiendo es como no ves cuál es el siguiente punto del relato el siguiente punto del relato es Taiwán es chino Taiwán es china y siempre ha sido china y es parte de China y ese va a ser el próximo relato ah bueno bueno el que toque el que toque mira me tocó participar participar esta semana bueno es que entre tantas entrevistas y demás y estaba el otro día hablando alguien de las razones de la invasión y me he visto también en otros vídeos y digo pero qué manía de confundir excusas con relatos es decir contexto histórico con excusas parece que si te pones a hablar de muchas cosas que se adientran porque cuando el imperio Ming y el imperio no sé qué y tal la isla de Taiwán a ver aquí en España tuvimos una crisis en Cataluña en el 2017 y si alguien tú escuchabas a alguien en Cataluña hablándote del franquismo y 1714 sabías que te estaba dando gato morrieve entonces bueno en el caso de Ucrania lo he visto tantas veces no porque cuando se separó la Unión Soviética y tal contó Khrushchev y no sé qué yo alertaría a la gente digo sí parece muy profundo eso es otra cosa igual que hablar de paz y democracia perdón y diplomacia da la sensación de que estás dando un discurso muy profundo si te remontas 20, 30, 40, 50 años o a la a la Catalina la Grande y Nuevo Rosilla y la guerra de Crimea parece que estás dando como razones muy profundas y la gente tío ¿cuánto sabes este tío? cuando hay que irse a cosas muchísimo más cercanas y más simples porque a veces nos olvidamos que esta guerra sucedió solamente porque Putin quiso es que yo cuando me dicen no, es que hay que tener en cuenta no, no, a ver esta guerra sucedió porque Putin quiso esto es lo que se llama una guerra de elección que luego ellos no quieran justificar que si no, pero tú tienes que entender hay una minoría frusófona es que cuando en el 2000 cotarse el de Euromé eso son excusas eso son la narrativa eso son relatos que un bando utiliza para justificarse y hazme las razones que por eso hay que ir a lo concreto ¿por qué empezó esta guerra? pues porque Putin quiso y ahora viene una parte divertida si le hubiese salido bien ahora hubiésemos no hubiésemos estado escuchando muchos relatos de lo brillante que fue Putin dando un puñetazo en la mesa poniendo su sitio en Occidente pero como salió mal ahora viene ahora viene ahora viene salvar al soldado Putin fue una trampa Putin cayó en la trampa de la OTAN y mi favorita es como el Barça con el caso Negreira hay que preguntarse hay que preguntarse ¿a quién beneficia esta guerra? mira, a ver pues esta guerra beneficiaba a Putin Putin empezó esta guerra porque pensó que le iba a beneficiar lo que pasa es que se equivocó y ahora como tenéis que justificar y vender eso y tenéis que salvar al soldado Putin le tenéis que ahora tenéis que dar un giro de tuercas de hay que preguntarse quién querría que esto pero no a ver a mí no me engañes tú estabas convencido de que era brillante ya es más en los primeros días también yo noté el rurru de la gente que decía como bien bravo viva Putin que ha puesto ahí los huevos encima de la mesa y ha puesto Occidente en su sitio ya me has pensado que con la caída con las salidas trepitosas de Afganistán del 2021 sumado a esto esto ya era la cabose la OTAN ya se iba a desmoronar en España íbamos a querernos salir de la Unión Europea es que algunos ya estaban haciendo pensando que iba a ser la jugada maestra la OTAN iba a quedar desacreditada la Unión Europea se iba a desmoronar como si iba a empezar a pelear entre ellas y aquí en España íbamos a terminar derogando la ley de violencia de género y volviendo al matrimonio tradicional y no sé a educar a los hijos que deben ir a la misa y a las corridas de toros una cosa así como esto es un golpe maestro que va a generar un efecto cascada que va a ser que volvamos a los valores tradicionales y en Latinoamérica de repente iba a haber mujeres de 1,90 y rubias con ojos azules escucha una broma pero es una broma pero es verdad que eso es un el targeting que tiene RT y toda la propaganda rusa hacia Latinoamérica que es que los apuntan con eso es que yo lo he visto más de una vez y te quedas flipando y dices pero yo he visto vídeos el 24 de febrero de varias influencers rusas que decían a nosotros realmente nos gustan los hombres latinoamericanos porque son más sensibles y más cariñosos que los rusos o sea le estaba diciendo en plan apóyame apóyame de cualquier manera mira por aquí alguien ha dicho a ver a ver a ver espera perdón aquí me lo he perdido que era que Putin era sí Putin miembro del empleado del año de la OTAN Putin ha conseguido recordemos el presidente Macron había dicho que la OTAN estaba en coma en coma en estado vegetativo había dicho que estaba en muerte cerebral muerte cerebral dentro de 10 años o 20 años estoy seguro que alguien va a lanzar la teoría de la conspiración que Putin fue puesto por Estados Unidos esto hay que pensarlo a ver a quien benefició que Putin tomase una decisión tan equivocada como invadir Ucrania que destruyó el ejército ruso colocó a Rusia en una situación económicamente delicada porque hubo un embargo internacional esto benefició a Occidente entonces Putin hay que pensar es una gente en la CIA y quien lo colocó ahí quien lo colocó Yeltsin Yeltsin y a quien apoyó Yeltsin durante muchos años Clinton Clinton hizo que a través del FMI se sujetara a la economía con chinchetas rusa con chinchetas y además mandó asesores de marketing político que era una herramienta absolutamente novedosa en la Rusia de los 90 en un momento que estaba ahí muy delicado entonces fue si a Yeltsin lo apoyó y lo colocó en el poder Clinton y Yeltsin puso a Putin pues evidentemente la OTAN fue el que puso a Putin ahí para hundir a Rusia desde dentro Alfonso Gonzalo vamos si queréis hacer preguntas porque si no al final van a decir yo le quiero preguntar a Jesús una cosa ¿qué piensas que puede ser el relato que establezca Rusia de cara al interior en caso de una derrota? Mira es lo que siempre hacen todos los regímenes cuando se meten en un lío de esto transforman una guerra de agresión en una guerra defensiva uff uff hemos conseguido parar a la OTAN hemos conseguido que no se metan hasta la cocina y tú diciendo pero si tú habías metido en Ucrania para invadirla uff aquí estamos en pie nos querían destruir y míranos orgullosos con la bandera rusa aquí defendiendo Bélgoro y tú me estás vendiendo que hemos conservado mira Rostov del Dom y Asmara siguen siendo rusas ala en tu cara la OTAN van a vender eso es decir y mira San Petersburgo sigue siendo rusa toma la OTAN y Kaliningrado te has quedado con las ganas y Tangany Rock Siberia sigue siendo rusa ahí chúpatela y vas a ver ahí a todos los cossacos del altiplano diciendo viva la madre Rusia querían doblegarla y humillarla pero mírala ahí está San Petersburgo sigue siendo orgullosamente rusa y tú pensas se hubiera empezado esta guerra para quedarse con Ucrania no te preocupes le van a dar la vuelta y además con mucha gente coherencia hechos consistencia verdades son conceptos absolutamente líquidos estamos en la posmodernidad líquida de esta rusa que es una cosa muy graciosa donde da igual los hechos aquí lo importante es lo que tú sientas al respecto para que luego se quejen de la izquierda bueno Simonian si no me equivoco la directora de Rusia Today dijo que el relato se iba cambiando según los hechos lo que dice no 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 dijo según el objetivo porque el objetivo podía cambiar según el día porque un día podía ser ir hasta Lisboa que otro día podía ser desmilitarizar Ucrania que otro día podía ser ir a Berlín no no me la chupé enter a la entrevista es una cosa de la que todavía me arrepiento porque estoy todavía traumatizado un poco y yo no sé si se lo creen porque yo hay momentos que no sé si se lo creen o están drogados y lo dicen de tal manera que parece que se lo creen bueno este tipo de cosas arranca en la época de George Bush es cuando empieza a asumirse la política que los hechos no importa no me acuerdo qué personaje del gobierno de George Bush dijo algo así como nosotros somos los que construimos los hechos y Stephen Colbert que era un humorista que hacía un programa en el que hacía un repaso a ver cómo explico era un humorista que interpretaba un personaje que era un presentador conservador de derechas era una parodia es como si aquí en España un humorista fingiera ser un tipo como Federico Jiménez los Santos y soltaba barbaridades a cámara y una de las cosas que acudió un término fue que era como la veracidad no sería veracidad sino que él inventó un término de que la verdad al final los políticos construían realidades y que hay un momento que la verdad la sientes tú sabes que algo y mira tú sabes que ese político del partido que tú odias es corrupto no te tiene nadie que poner hechos y me acuerdo que la palabra terminó entrando en el diccionario o sea que toda esta cosa de que los políticos han llegado un momento en el que salen diciendo barbaridades tienen toda una cámara de eco de medios de comunicación y tertulias porque ya no solo se trata de que de que un canal o un periódico diga oye pues esto es verdad sino que vas construyendo toda esta cámara de eco de tertulianos que dicen la verdad que tienes razón menos mal o sea que decir que no solamente salga Peskov diciendo el pueblo ruso le tiene que agradecer a Putin que haya empezado esta guerra porque le ha salvado de la invasión occidental y tú dices pero si la guerra da igual si tú tienes luego la tertulia del chiringuito nuclear diciendo oye tenemos que estar agradecidos a que Putin nos ha salvado del satanismo sorociano otánico y luego tienes a un montón de canales de Telegram que van diciendo victoria aquí estamos orgullosos y demás y al final un ruso medio va a decir pero si esta guerra no empezó el 24 de febrero para quedarnos con Ucrania ya da igual porque construimos realidades porque si somos capaces de generar un sentimiento de veracidad da igual para eso porque ya no solamente se trata de que tengas un canal de televisión y un periódico sino tienes radio las tertulias tienes los medios de comunicación tienes las páginas web y es la capacidad de avasallar al contrario con una realidad con un metaverso bueno pues eso también lo lleva a mí el Putin verso es una sensación de la finta sobre Moscú sobre la retirada estratégica de Isium y ellos absolutamente convencidos es claro avanza en repliegue el propio el tipo del ministerio lo llamó avanza en repliegue que yo me quedé diciendo ¿cómo avanza repliegando? una de las cosas que aparte del sentimiento de los trolls que me decían siempre tú serás saldrás a la tele habrás estado aquí o allá pero yo soy más listo luego había un sector de los trolls que es el que está cabreado porque claro como viene una burbuja siente la tele y me ve a mí decir que lo de Isium ha sido una paliza que los ucranianos le dieron una patada al dispositivo defensivo ruso en el saliente Isium se vino abajo y se cabrían como diciendo ¿pero cómo puedes decir eso? si ha sido un repliegue estratégico y al general invierno va a poner en su sitio a los ucranianos si, si no os acordáis el general invierno ya ha pasado vamos a esperar la última vera me encantaba porque Ucrania parecía que no había tenido un invierno en su vida en Ucrania la temperatura era del Caribe ¿sabes? es que yo yo cuando escuchaba eso en noviembre decía pero vamos a ver ¿sabéis que la ley standard en el 41 estuvo más bajas en el frente ucraniano que algunas unidades intentando tomar Moscú solo por el frío? pero no hay una cosa que además cuando se hablan de las atrocidades de la Unión Soviética te dicen por favor estáis intentando asociarlos las atrocidades de la Unión Soviética con Rusia cuando son dos la Unión Soviética era un estado del que formaba parte Rusia pero cuando hablan de las victorias militares soviéticas es como son lo mismo son lo mismo son lo mismo o sea que aunque te estén hablando de victorias militares del frente del frente ucraniano del primer y segundo frente ucraniano y el no sé hay un porcentaje importantísimo de ucranianos es una fantasía muy muy curiosa que todos los ucranianos en su cabeza sonaba espectacular pero eso la sensación de decir oye pero esta gente se pensaba que los soldados soviéticos que iban avanzando por las estepas de Ucrania eran 100% rusos y los ucranianos es un topónimo de Fuerteventura en fin en su cabeza era espectacular es que a mí yo cuando escucho RT el chiringuito nuclear a solo lo que sea es que me parece estar es como vivir en dos cuerpos a la vez es la Rusia de Schrödinger es los ucranianos como has dicho los ucranianos de Hawái y los ucranianos que son iguales a nosotros y al final dices a ver son negros de Hawái que a cero grados se mueren o son rusos que no pueden diferenciarnos de nosotros como con los violas que las el concepto de gato de Schrödinger se aplica mucho para toda la propaganda es el Zelensky es malvado y perverso pero es estúpido es esta cosa nuestros enemigos son terribles malvados poderosos y nosotros aquí nuestra victoria tiene mérito porque nuestro enemigo es atroz implacable brutal fuerte pero a la vez es estúpido y no sirve para nada y es cobarde y es débil y es como ¿tu viste cuando lo de los Lopards lo que salió en los grupos rusos de Telgrán que más o menos bajaron Lopards era como eso le das un cornet a uno que pasa por ahí y te derriba vamos un batallón entero de Lopards porque son una mierda de tanques pero eso sí si los envían guerra mundial es que te quedas diciendo eran una mierda de carros de combate que los vamos a no los vamos a cargar en nada pero por cierto mandarlos es una peligrosa mira aquí me están preguntando cómo va a ser el futuro de la propaganda rusa pues yo creo que lo que van a hacer ellos es que van a construir un relato de que pase lo que pase va a ser una gran victoria rusa contra la OTAN sí, sí, sí va a ser o sea supongamos eso supone que se cree lo que yo planteo que sería en el fondo sería lo deseable que haya un acuerdo que se le plantea a Rusia mira quédate con con lo que te quedaste en el 2015 quédate con el Donbass con parte del Donbass y con Crimea a cambio Ucrania tiene garantías de la OTAN de que va a quedarse con perdón que va a quedar dentro del paraguas de la OTAN con lo cual los rusos no van a poder intentar ni se les va a ocurrir intentar una porque esta vez se activaría la defensa de la OTAN y eso va a ser desde el punto de vista sería un desastre estratégico porque sería meter a la OTAN en Ucrania sería tener la capacidad de la OTAN de defender Ucrania y que Ucrania definitivamente mire a la Unión Europea a la OTAN y le dé la espalda a Moscú pero eso ellos en su cabeza lo van a vender como nos hemos quedado con Crimea y nos hemos quedado con el Donbass y tú dices idiota era el objetivo era el objetivo Jesús es que te dirán que era el objetivo pero eso tú has mencionado lo de Isiun Kupiangs acuérdate que los grupos de tres gran rusos decían que es que había negros de la OTAN luchando ahí sí porque había un negro por ahí que me sigue en Twitter y yo le llamaba el concepto que acuñó un general de los marinas que era el cabo estratégico la idea de que un cabo un soldado podía tomar en un mundo en el que todo el mundo tiene cámaras de móvil o tiene una pequeña cámara digital tú estás en un despliegue de paz y de repente un soldado le da una colleja a un niño se arandea a una mujer y eso te lo graba alguien desde una ventana y te lo subes a las redes sociales y tiene un efecto estratégico en el sentido de que se arden las redes y todo un país se vuelve en contra de la presencia de los cascos azules de un país X y demás pues yo decía el concepto hemos pasado el concepto del cabo estratégico al concepto del negro estratégico una persona de color con piel negra se pasea por el campo de batalla y en Rusia ya están pensando con el subtexto racista de han venido los negros en fin pero fue muy gracioso porque si este tío lo conozco ya es uno luego es que me da rabia porque luego enseñan a los negros que hay en Wagner o que hay en Moscú o que están en una aldea que viene de Sierra Leona pero se instala en una aldea que es un médico negro y lo venden mirad que tenemos negros en Rusia ojo pero claro si hay negros en Ucrania ya es que es la invasión de bueno está con el tema de los mercenarios de la OTAN 800 cuando la ofensiva de Gershon han muerto cientos de polacos esa fue otra bueno si los ucranianos han sido ucranianos avanzados pero porque tienen ahí a cientos de polacos 8000 polacos han muerto ya según el ministerio ruso es que el otro día vi un recuento de bajas que es que era ridículo porque los separaban en plan no sé cuántos mil polacos no sé cuántos mil mercenarios OTAN y no sé cuántos mil ucranianos y eran más los OTAN y polacos que los ucranianos y te quedaban diciendo que vamos a ver que está combatiendo realmente en Ucrania vamos todo el mundo sabe que tú llegas ahora mismo a Kramators y vamos allí es que para encontrar un ucraniano es como para encontrar un madrileño en Madrid todo el mundo desde fuera o pues algo así entonces yo digo ¿qué va a pasar con la probada? no pasa nada ellos ya se encargarán de generar un relato en el que pase lo que pase lo van a vender como una victoria más allá de que sabemos de que estratégicamente ha sido un desastre para ello de hecho la noticia ha salido hace poco de los 90 IODs de antiexplosivos o zapadores de que envió Polonia que se ha desvelado ahora que llevan meses trabajando en los campos minados de de Ithium si no me equivoco sí se ha repartido por todas los mitos izquierdos rusos o sea ha salido en TAS ha salido en RT ha salido también en otro aviso en RIVA también ha salido pero pero exagerado o sea han estado lo han reportado como ves teníamos razón había tropas polacas y no lo dicen hay muchísimas más que esos 90 son policías por cierto son telas de la policía eso es bueno acordaos cuando lo de Mariupol en Azovstal que había un general canadiense en los sótanos de la violación hubo ustedes no se acuerdan pero hubo un asalto de la OTAN sobre la isla de la serpiente en ese ataque murió un teniente coronel y un comandante porque encima cuando hacen propaganda no tienen ni puta idea o sea en un ataque una unidad de operaciones especiales va dirigida en todo caso bueno en el asalto sobre Perejil un comandante no el comandante como además fue una operación así pues un comandante que me imagino que se decidió que hubiese una persona de un enrago cuando solo realmente un capitán a lo sumo pero ellos en sus fantasías una operación elitransportada con comandos especiales de las fuerzas especiales lo iba a dirigir un teniente coronel que es como que coño pinta un teguer de igual ellos en su cabeza lo vendieron y que habían encontrado cadáveres de varios militares occidentales y te lo decían pero muy 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 seguro y luego te decían cómo fue los ucranianos están defendiendo a Sobstahl a sangre y fuego porque ahí dentro tiene que haber algo de la OTAN escondido los biolabs y este teniente coronel resulta que se había ido del país se había viajado a Ucrania o alguna cosa de esta y entonces dicen ah estos acontecimientos están absolutamente relacionados pero mira esto es otra cosa curiosa que lo intenté en su momento voy a tomar nota de todas las barbaridades que han dicho porque encima son barbaridades de usar y tirar es decir te pueden mentir a la cara diciendo chorradas pero es que dentro de tres días te van a soltar otra mayor y ya nadie se acuerda de los biolabs y que además contradiga seguramente a la anterior que han dicho porque muchas veces les pasa eso que lo que dicen contradice a la anterior mentira que habían dicho y entonces claro ha pasado un año digo es que seguro me iba a olvidar un montón porque además eso funciona y es una cosa que hacía mucho Trump que la gente decía pero ¿cómo puede ser que la gente le crea si hace tres días dijo una mentira da igual los medios de comunicación están ahora discutiendo y debatiendo no la que dijo hace tres días sino la ahora es otra y otra y otra y otra y otra se ha roto el continuo de la realidad se ha roto y como ya se ha roto pues ahora ya cualquier cosa vale es una cosa muy peculiar y eso juegan a ello da igual porque hemos llegado a un punto en que la política ya no importa los hechos sino lo que tú sientas y los sentimientos el SASCA el yo tengo este dato mira el 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 ha demostrado que fue la la OTAN como que ha demostrado pero si si es un blog no es un artículo periodístico en el que él cuenta que alguien le dijo da igual a mí me han llegado por todos lados la gente diciendo toma cállate la boca ha quedado demostrado confirma otro verbo que han usado confirma y demuestra entonces lo importante es el sentimiento el cómo te hace sentir la noticia te hace sentir bien te hace sentir superior te permite tirarle un el dato al o el dato o la afirmación a tu contrario pues ya está no hay que darle más vuelta mira a mí un un vídeo que vi hace no hace mucho creo que fue en la época cuando Ucrania estaba intentando tomar Gerson y con un cornet o con lo que fuera destruyeron un BTR ucraniano están grabando el vídeo con dos o tres cuerpos no me acuerdo exactamente de soldados ucranianos y dicen estos son polacos y yo digo cómo diferencias a alguien de este de Ucrania o perdón del oeste de Ucrania de un polaco yo provengo del BID de lo que es pegado a Polonia y yo veo un polaco veo a un ucraniano del centro del este digo es que yo no soy capaz de diferenciar si este es de de Polonia Ucrania Moldavia me explico o sea a lo mejor dices oye pues obviamente con alguien de Mali pues seguramente pueda diferenciar pero joder en ese territorio es imposible y encima de una persona que es fallecida que no habla pues es más complicado y uno le preguntaba en Telegram dice ¿y cómo sabéis que son polacos? y el otro porque hablaban claro a 5 kilómetros cuando le revientas con el córnet le escuchas encima que dice como es que no me acuerdo nada en polaco pero es que es eso es mentira hay un comentario perdón por el cambio de tercio pero es que ha habido un comentario que me ha recordado un tema muy muy interesante dice Foreign Ghost yo sigo esperando la contraofensiva retroexportada que tanto anunciaba desconocimiento militar desconocimiento militar es un canal por lo visto erradicado de YouTube por lo visto erradicado en México que cuando se desplomó todo el saliente edición y entraron los ucranianos en Cupián dijo no pasa nada los ucranianos los rusos han dejado a los ucranianos que entren para atraparlos en una contraofensiva retroexportada y pusieron un vídeo donde se veía en 2016 en los 1000 llevando a los BMP sí al este de Cupián y alguien se molestó en coger los fotogramas los montó con Photoshop y descubrió que las huellas lo que hacían es que el vehículo se bajaba de un helicóptero e iba al otro era una cosa absurda como en el Ciccampeador como el ejército del Ciccampeador con el ejército de Franco que daba vueltas alrededor y así parecía que era infinito sí bueno eso también salía en Top Secret que hay un plano en el que parece que es un convoy infinito y hasta que se abre el plano y se ve que es dando vueltas en una rotonda bueno Top Secret es una película que hoy en día ha pasado de ser una parodia de la realidad a ser cercano a la realidad te digo bueno pues hay un momento en el que yo decía pero como puede tener a alguien la vergüenza de salir todos los días y sacar un par de vídeos diciendo estas chorradas hasta que de repente la cabeza y me hizo boom digo es un puto genio está monetizando la estupidez es un tipo que ha dicho hay un público ahí fuera idiota porque esto es una característica fundamental de los prorrusos que son idiotas o gente muy ignorante o muy idiota podéis coger este clip y ponerlo en Perestriana out of context y entonces habían dicho vamos a ver ahí fuera hay un público idiota que se cree cualquier cosa ya está vamos a darle lo que quieren con tal de que hagan clic me den visitas visualizaciones y el algoritmo de youtube me premia a mí da igual y da igual que la barbaridad no se cumpla porque si más esta gente está viviendo ahí en una nube de pedo de fantasía digo pues me ha parecido una genialidad yo bueno a veces pienso si ahí dentro detrás de ese canal hay un tío que se está descojonando de risa diciendo le voy a decir a estos de hispanoamérica porque eso es su público objetivo todas estas chorradas y con tal de que hagan clic y doble clic como si montases un canal de no se lo creen ellos mismos lo que dicen sino que es ellos son conscientes de que están vendiendo humo pero lo pueden rentabilizar ese humo que venden y por lo tanto lo aceptan es como si yo montase un canal de youtube de secretos del fútbol y digo Leo Messi en negociaciones con el Real Madrid estoy seguro que la gente pincha y los madridistas van a decir Leo Messi para el Madrid Cristiano Ronaldo ojo atención esto Cristiano Ronaldo no está muy contento en Arabia Saudita el nivel de vida hace muy bien comer a mucho dinero pero no se puede ir de juerga y está pensando volverse a Europa y a lo mejor quería un retiro dorado en algún club español no sé qué y tú pinches 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 y tú dices lo estoy inventando todos los días me invento algo pero la gente pincha pinche y pinche pues algo así que evidentemente yo no creo que sea tan listo yo creo que en realidad bueno yo creo que simplemente está recibiendo instrucciones para que tengo la sensación de que es un canal instrumental pero el mod ruso sí que por ejemplo sale todos los días y dice que ha destruido 200 Imars que ha destruido a la fuerza ucraniana 200 veces creo que vaya y la gente sigue haciendo caso pero es que y lo de la ingeniería invertida ya del Imars que me acuerdo que enseñaron con un tornillo me acuerdo no crea un tornillo un destornillador y un tornillo haciéndole algo a una cabeza que supuestamente era de Imars y me acuerdo que había una regleta al lado sin nada enchufado y dijo nada ingeniería invertida en tres días producimos Imars son gente que han pasado un camión con un tronco con un Heimars que pasaron un camión con tronco como Heimars recordaros eso es que pasaron un camión de un aserradero lleno de tronco como un Heimars si si y aparte yo me acuerdo cuando cuando ponían que en Heimars que era digamos un objetivo bastante habitual de los Heimars decían estamos interceptando misiles Heimars y yo digo pero si no podéis interceptar un dron comercial sobre Sebastopol vais a interceptar misiles Heimars que están cayendo encima de las camisas y efectivamente todo era más mentira que nada perdón perdón quería preguntarte una cosa Jesús y es cómo ves la posición en un futuro una vez esto acabe la posición de influencia más bien de África y de Siria sobre todo rusa cuando esto acabe ¿crees que van a poder mantener esos despliegues bueno despliegues en Siria si es un despliegue oficial o la proyección económica sí yo creo que precisamente lo que está sucediendo es que ahora se ve resentida el despliegue es una cosa que me comentaba alguien el otro día que las rotaciones de personal ruso en África se estaban viendo resentidas porque evidentemente ahora todo el esfuerzo estaba orientado a la guerra entonces una de las cosas que puede suceder que lo deseable sería que la guerra terminase con un acuerdo que bueno que las rusas les den su premio de consolación pero que le den una un paraguas de seguridad occidental a Ucrania eso lo que va a generar es un telón de acero en Europa y nos va a llevar a una situación que se parezca a la guerra fría a la vieja guerra fría en la que el tablero de juego una vez que en Europa las reglas están claras esto es tuyo esto es mío y de aquí no se pasa la partida se va a jugar en Latinoamérica en África y en Asia que fue lo que pasó en la vieja guerra fría había un telón de acero Occidente hacía y deshacía en su lado los soviéticos hacían y deshacían en su lado pero las tortas se volaban en Latinoamérica en África en Oriente Medio en Asia entonces eso es lo que va a pasar el siguiente tablero de juego o el que está en juego es el Sahel y hemos visto que Mali ha votado en contra es el único país de África Occidental que se ha significado en la votación que hubo hace poco en la Asamblea de Naciones Unidas condenando o perdiendo la retirada de las tropas que Cuba se abstuvo y hemos llegado a un punto en el que Cuba se abstuvo quedó bien con unos y con otros diciendo que esto no va conmigo y Mali votó en contra entonces la partida va a haber y vamos a ver que otros tableros se abren Jesús y tú piensas que China va a condicionar su ayuda o posible ayuda a que Rusia repliegue en África y le ceda ese espacio a China ellos están a otra cosa es que la verdad que lo que lo que está buscando Rusia es decir a ver me hablaban de tierra el otro día hubo un evento de Atlantic Council que hablaba de tierras raras es decir yo no sé si están compitiendo por los mismos espacios China y Rusia es que eso es lo que me parece sobre todo en el Congo porque hice hace poco un informe sobre Monuc y la misión de las Naciones Unidas en República del Congo y al final lo que yo veo es que China y Rusia en África chocan sus intereses chocan y al ver la noticia y al ver la noticia ahora de que China les va a dar munición de 152 y de 122 milímetros yo pienso que a lo mejor como que Rusia va a plegar velas y le va a dar ese espacio ese ámbito de influencia africano a China no creo que sea tan sencillo porque yo no sé hasta que además China estaba como tenía desplegados cascos azules en Mali una situación un poco complicada es decir yo no veo que haya choque además hemos visto circunstancias como en Yiguti que hay bases chinas occidentales y franceses o sea estadounidenses no he visto todavía no lo sé me puede llevar una sorpresa pero no creo que del gran cómputo global del acuerdo sobre Ucrania o sobre el papel de que pueda tener China en Ucrania vaya a decir bueno mira déjame el continente africano porque bueno no he visto espacios de fricción que pero bueno me da una sorpresa pero el sentido de que no he visto hasta ahora un punto un ejemplo que yo diga madre mía se corta la tensión con un cuchillo entre los rusos y chinos y ahí bueno vale los rusos han dado un paso atrás han tenido que ceder han dado su brazo a torcer porque esto está en juego los chinos tienen otro interés en los puertos materias primas etcétera y los rusos están pues jugando a meterse en el corazón de la zona de la que sale la inmigración irregular a Europa desplazando a la Unión Europea pero bueno no sé es un tema de él porque por cierto yo ya tengo los opuestos y y me quiero dedicar bueno ya daré noticias del proyecto que tengo en marcha porque ya estoy pensando ya lo que va a pasar después de que cuando acabe la guerra vamos a ver otros tableros de juego y yo me quiero prestar atención al SAEL entonces no meto la mano en el fuego y por cierto me están preguntando de verdad ves a China dando armamento ruso y yo no lo veo ahora mismo Andri comparte la pantalla que estoy compartiendo a ver este ah no espérate que me he equivocado de de siguientes aquí está voy a tener que meterlo en la pantalla adelante porque no me hago un pijo estoy mayor a ver léelo China contempla enviar ayuda consistente en 122 milímetros y 152 milímetros en rondas de 122 y 152 milímetros que de las que Rusia está cada vez más necesitado esto sería un algo importante Washington Post pero es un problema porque se puede jugar sanciones cuidado y a ver los mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos son muy grandes comparado con los 140 millones es decir el valor estratégico que tiene esta de Rusia para China comparado con con todo lo que está porque no solamente es la teléfono móvil juguete ropa es componentes es piezas es todo desde las mascarillas si nos paramos a pensar en el comercio que hay y eso es lo que ha pesado hasta ahora a lo mejor piensan que no le conviene ya más que claro si a ver el occidente va a romper con ellos y antes de que rompan con ellos es es el novio que ve que la novia la va a dejar y dice antes de que me deje la dejo yo a ella no 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 yo creo que simplemente es que ellos están poniendo en una en una balanza el coste que tiene para mí perder estos mercados en un proceso de crecimiento de desglobalización en el que se está hablando de recuperación de las cadenas logísticas de la seguridad de las cadenas logísticas que esto arranca desde la llegada de joe biden en el 2020 en el primer trimestre también hay un plan de macron que dice que bueno que hay que reindustrializar francia y por otro lado la preocupación que tiene China de que una derrota de Rusia una derrota humillante de Rusia suponga que como se llama esto que Occidente se venga muy arriba entonces eso suponga un espantarazo para Taiwán ¿no? exacto es decir bueno queda Rusia neutralizada y entonces ahora ya pues tienen absolutamente Estados Unidos cancha libre en Asia Pacífico y aparte que esto es un mensaje muy poderoso y mirad nuestra tecnología le hemos dado una simplemente cediéndole tecnología a Ucrania le hemos dado una paliza a Rusia imagínate lo que podríamos hacer nosotros con otros países entonces va a llegar un momento en el que alguien va a decir oye mira este todo es el volumen de negocios y de comercio con Occidente y aquí están las implicaciones geopolíticas para nosotros entonces yo pienso que de momento la balanza está desequilibrada a favor de el comercio con Occidente si esa balanza se desequilibra porque de repente uff esto va a ser una pelea una pérdida va a ser un problema catastrófico para nosotros una Rusia totalmente humillada destrozada e inestable porque aparezca ahí Zelensky poniendo la bandera en Crimea y haciendo el baile y la gente diga madre mía y los halcones pidiendo la cabeza de Putin y Siberia diciendo a mí no me miren que yo quiero ser república separatista y bueno todavía no estamos en ese punto para que no 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 pero que va a haber que hay como una aguja en China que dicen esto es admisible para nosotros esto es admisible para nosotros y que va a haber un límite es que a mí me sorprende esto de lo de la munición y el armamento letal porque yo soy mucho de la opinión de Juanjo de que China yo creo que a mí en mi opinión si yo fuera China yo esperaría que Rusia estuviera de rodillas y cuanto más derrotada mejor para que acabe siendo una especie de tributaria mía vale pero hostia ojo cuidado pero ojo ojo esto ha salido de la prensa estadounidense es que a ver cuidado con este tipo de cosas esto puede ser alguien de dice mira tenemos los correos electrónicos que lo vemos la NSA los he descifrado venga filtráselo al Washington Post para que guiño guiño que los chinos sepan exactamente igual que los planes de invasión ruso o sea os estamos leyendo el pensamiento no me toquen los cojones vale que ya sé que en la reunión del jueves pasado a las 5 de la tarde llamaste el teléfono le dices a chin guan chin si oye que pasa con los proyectiles o sea esto lo filtramos nos hacemos lo tonto y en el chino dicen hostia que pensábamos que las decisiones del polimuro central del comité militar del no sé qué del ejército de liberación popular eran ultra secretas o sea que yo creo que va un poquito por ahí ¿no? porque si ¿qué sentido tiene filtrar esto? uy cuidado que vienen estas cosas vienen de algún sitio o alguien le puso el micrófono a un tío chino a la salida del de una reunión y le dijo ¿nos puede filtrar ustedes más o menos lo que están debatiendo? bueno sí no quiero dar muchos detalles pero estamos pensando en munición de 152 milímetros mister ¿a quién va a poner en la alineación del domingo? o sea esto no es así bueno tengo dudas o sea no aparte Estados Unidos está acostumbrada a sobrevalorar al enemigo y claro para su propio beneficio como por ejemplo me acuerdo con en tanto bien con tal decían estos son los guerreros nos hace falta más dinero más armamento más más y claro luego está la superioridad en cambio Rusia siempre es o sea como que dice estos son tontitos estos no sé qué no saben coger un arma pues digamos hay una gran diferencia en ese aspecto bueno que iba a decir porque si no al final a pobre Jesús le vamos a tener 500 horas yo como tengo una entrevista a la espérate a la 1 45 de la mañana ahora de Madrid con sí tengo otra no te preocupes pero ¿dónde? ¿con quién la tienes? en un canal de Miami hostia es que eres internacionalizador hombre hombre pero sí el nafo más famoso bueno antes lo más grande es así aquí donde lo veis triana así en persona antes de irnos Jesús te recuerdo que tengo un sobre para ti te iba a preguntar porque te recuerdo te fallé te fallé la otra vez sí mira me tengo que poner Google Calendar que hoy tengo el lunes un evento en la Universidad Carlos III madre de Dios qué desastre soy ya una vez quedé fatal con un canal argentino que estaba en el quinto sueño y había quedado para en fin necesito bueno necesito la verdad que no iba a ser una secretaria un secretario necesito el Google Calendar y llevar los compromisos y tenía que estar en un sitio de Madrid y nada menos mal que me lo has guardado así que cuando quieras pues ya me escribes y quedamos tomamos un café y te lo doy te doy el sobre pues mira hay una cosa curiosa durante muchos años los medios de comunicación españoles me ignoraron yo no existía como experto pero sí existía en Latinoamérica y me llamaban de los canales de Miami de Colombia por ejemplo pasó una cosa curiosa cuando los atentados de Barcelona en el 2017 a mí me llamaron en la misma semana la CNN y RT y yo decía hombre mira si me llaman Estados Unidos y Rusia pues eso significa algo porque además pasa una cosa curiosa de vez en cuando cuando te dicen ah tú solo sales en la tele porque defiendes las tesis sorocianas botánicas y eres un mercenario de la información y demás a ti nunca te llamaría un canal serio entonces les pongo pues los enlaces de mis entrevistas en RT que por cierto me contactaron pero bueno ahora digo un poco complicado salir a la RT me pilló mal y ni siquiera les contesté que me hace gracia que es decir que tuvo una época en que yo creo que porque decía siempre que sí y me dicen oye que ay señor Pérez lo sentimos porque es que aquí va a ser a las 8 de la noche y allí va a ser la 1 de la mañana y yo es mi hora está delante al ordenador así que no pasa nada entonces mientras la mayoría de los expertos casados y con hijos estaban en la cama yo decía que sí a todo bueno y luego una época que me llamaban de Radio Francia Internacional a cualquier hora y yo les contestaba y les contestaba y salía en la antena y bueno ahora que estamos son ya las 12 de la noche horario infantil lo puedo decir estaba un domingo durmiendo tal como mi madre me trajo al mundo y sonó el teléfono y me levanto y cojo el auricular y dice señor Pérez es que necesitamos un experto ya entré ya en el programa era como se les deba haber caído todo el mundo el 11 completo sí y entonces me metieron ahí y dice no se mueva que enseguida entra y yo ahí escuchando la musiquita bueno aquí en Colombia son las 9 de la mañana el presidente no sé qué no sé cuánto y yo y cada 10 minutos me decían señor Pérez no cuelgue y yo estaba en pelota con el teléfono hora y media me tuvieron en pelotilla viva allí sentado en la esquinita del sofá tiritando entonces yo creo que como eso solo me lo hacen a mí y encima soy tan idiota que digo que sí y vuelvo pues entonces yo creo que al final me convertí en la agenda en el comodín entonces yo existía solamente para los medios internacionales y a pasar una cosa rarísima que más creo que una vez un medio independentista catalán que me entrevistó me pidió como me llamaron para citarme como según un perestinario y dije mira es que ni siquiera sigo pudiendo decir que no hay ningún medio en español de España que me quiera y luego pasa una cosa que un día sales en uno solo y como los periodistas de los productores o los redactores son muy vagos dicen ay mira ese habla bien pues ya está lo quiero para mi programa para qué molestarme en buscar otro y entonces un día salí en 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 la cadena hacer en hora 25 y luego me llamaron de la sexta noche pero para salir desde casa y fue porque una cosa llamó a la otra en fin y luego la gente se monta en unas paranoias de que ahí estoy porque la OTA y no sé qué y estoy en la sexta porque me dormí a ver un día me llamaron de un montón de medios porque estábamos ahí entre los canales de YouTube de Yago de Sergi de Sergi estrufo historia militar estábamos ahí publicando los mismos porque al final siempre somos los mismos Cristian Villanueva director de la revista Ejército Yago Rodríguez con su canal cosas militares Sergi estrufo historia militar Guillermo Pulido son los mismos somos todos colegas y tenía llamadas de un montón y el primero pero el primer programa que me llamó fue el de el de el de Iker Jiménez y fue después de haber estado treinta y pico horas sin dormir la primera semana la primera semana de guerra y mi cuerpo petó y me desperté un día a las tres de la tarde y me vi el mensaje de señor Pérez queremos que usted venga a nuestro programa y entonces lo primero que dije me conviene ir al programa de Iker Jiménez con todo lo que eso implica digo voy a consultárselo a los colegas y entonces me metí el grupo de la CPS oye tíos que me están diciendo ir al programa de Iker Jiménez voy no voy y en eso que debatimos dijeron si si Jesús tienes que estar en todo hay que estar en todo porque para que manden hay que hacer masa hay que hacer masa sí para que manden un gilipollas que diga chorradas que te manden a ti vale pues sí cuenten conmigo y me dijeron ay qué pena porque tardí te mandamos el mensaje a las 11 de la mañana y nos lo contestas a las 4 de la tarde y necesitábamos tener cerrado la agenda del programa a mí sabes lo que me ha hecho hoy Telecinco me han tenido 20 minutos de entrevista por Skype me han puesto tres frases de los 20 minutos y me han puesto de rótulo Gustavo Vallejo lo mejor de todo sabes que es que todos los 5 minutos de lo que ha estado hablando el tío literalmente era frase por frase lo que yo le dije a él me he quedado bien bien a mí un periodista muy famoso me llamó por teléfono cuando los atentados en Francia me hizo una entrevista los debataclan posiblemente y salí y diciendo según dice Perestriana esto es obra del famoso ya famado terrorista no sé qué y yo dije ¿y ese quién es? yo creo que el tipo cogió los archivos mp3 donde tenía las grabaciones y se lió y toda la entrevista es cosas que no salieron de mi puta boca y encima suena hasta más inteligente y profundo de lo que yo era yo tengo la sensación de que entrevistó algún experto en terrorismo de estos que no sé algún experto académico muy profundo que se sabía el nombre y yo dije bueno mira para variar para variar me han puesto más listo de lo que son pues la verdad es que muchísimas gracias por todo o sea ya sabéis mira mira es impresionante yo estoy indignado porque te eche escúchame si te tiene que echar para que entre Alex yo lo firmo también porque Alex todavía no ha aparecido nunca en la antena lo que digo que la gente sepa que los teóricos de la conspiración que dicen que estoy en la tele porque Soros y la OTAN y no sé qué estoy de puto chiripa que yo hubiese salido porque además una cosa que si tú sales en cuatro que es del grupo Mediaset no puedes salir en la antena tres media hay gente que sí que bueno algún coronel por ahí jubilado y tal que como es militar pues un día sale aquí pero si tú sales como colaborador habitual no es normal que estés saliendo en dos canales sobre todo en el mismo horario y la competencia entonces o te casas con uno o te casas con otro y yo no terminé en cuatro del grupo Mediaset pues porque me quedé dormido que si hubiese salido ahí hubiesen dicho lo mismo este tío lo ha colocado la OTAN para contrarrestar el relato y el discurso el no sé qué y como me quedé dormido y los siguientes fueron las sextas y luego me llamó Telecinco y le dije oye mira perdona que he salido una vez en la sexta no sé si me van a volver a querer porque yo sé que a ustedes no les gusta es decir a veces a los medios de comunicación no les gusta que si tú has salido a las tres de la tarde hablando en un medio pues no quieres que salgan no te quieran para su programa a las tres de la tarde porque dicen oye queremos tener una imagen de marca no queremos que el espectador diga pero si este tío están varios programas el programa espérate este programa pero se piensen que es el mismo programa y se queden y no vuelvan al otro o sea lo que sea entonces le digo mira déjame confirmarme con la sexta que ellos quieren una relación que todo es una relación estable y entonces le dije ay mira perdona me han dicho la sexta que sí que mañana me quieren lo siento me hubiese encantado oír pero nada y me libré porque era un programa de infotainment por la tarde y tal o sea que si las de la sexta hubiesen pasado de mi culo yo estaría ahora en Telecinco o en Cuatro y a las dos no hubiese ido mejor o peor pero bueno en fin mientras no estés escribiendo libros y visitando hospitales buscando fantasmas yo creo que eso es todo lo que sea más que eso bienvenido bueno bueno pues nada muchas de sus libros estamos escribiendo libros y encima lo han criticado por lo que ha escrito porque es que no puede escribir de la guerra memética es que yo el otro día me metí en el hilo que tienes yo no sé si has visto la cantidad de críticas que tienes porque es que como osas hablar de algo tan no sé qué no sé cuánto en un tema tan serio habiendo muertos y tal y tú hablando de la guerra memética cuando podrías es que el algoritmo de Twitter está hecho una mierda y los vídeos no cargan a veces a mí no me cargan la mitad de las veces los vídeos pero yo me metí casi siempre me meto en tus hilos tú sabes que yo soy muy cotilla tuyo y me metí y digo pero vamos a ver esta gente no pueden comprender que una guerra se lucha en lo cognitivo también y que dentro de lo cognitivo los memes y los relatos que se hacen a través de ellos que se ibanan con ellos son parte de esa lucha cognitiva no lo pueden entender no es que te estás no es que te estás riendo tú de los muertos de unos y de otros que es que eso es de lo que estaban acusando de banalizar la guerra pero si el cuerpo de marinas de los Estados Unidos tiene ya el concepto de maniobra en el espacio cognitivo o sea estas cosas si yo escribo estas cosas es porque en otros sitios ya van de vuelta y además en el capítulo pero si no tenían los soviéticos en la guerra no lineal del 88 que publican bueno pues la verdad Jesús no 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 me han censurado ni el RT no me han censurado ni el RT y me censuran los amigos echarla a costar que gentuza bueno pues la verdad que muchísimas gracias tenemos que hacer más charlas costar contigo eres el más grande Jesús eres el más grande es que tengo vergüenza yo la menor conciencia sobre mi imagen de marca y demás la gente que vergüenza con 45.000 seguidores de Twitter y te sigues comportando como si tuvieses 100 digo es que para los pocos que no que si no le seguís por favor ponerle los links tanto de su Twitter como de su página de guerraspostmodernas.com eso eso el blog que la verdad es top o sea la verdad Jesús por cierto que vas a hacer lo del mapa al final te lo vas a plotear o como vas a hacer lo del mapa ¿en qué mapa? el mapa para hacértelo de Mena África y Asia que te querías hacer que no sabías como juntarlos y que ibas a tener que pegarlos atrás míralo es verdad mi área ahí está ¿te lo has pegado con fixo? sí con cinta de carrocero cinta de carrocero y yo 205 centímetros de ancho tienes que mapa y ahora quiero uno del área del occidental dos no lo tengo por aquí pero yo me lo voy a pegar tienes unos mapas americanos lo digo porque los tengo yo en papel hablo de la zona digamos desde el Atlántico hasta prácticamente digamos el sur de Argelia de todo Mauritania tal 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 espectaculares aún no no me acuerdo déjame un segundo que te lo digo ahora mismo son antiguos a ver si te lo digo librería Perri Castañeda no perdón biblioteca Perri Castañeda de la Universidad de Austin, Texas que tiene una colección de cartografía con UDA y hay una cosa curiosísima los mapas de estadounidenses de la segunda guerra mundial son los que he usado es que digo pero como puede ser un mapa de la segunda guerra mundial sirven sirven como los que usamos Martín y yo también no pero esto es la diferencia digamos es que aquí las poblaciones siguen siendo las mismas quiero decir te cambia bueno el radio de alguna localidad ha ampliado pero vamos tampoco verás tú las pistas tampoco las aldeas han cambiado claro las pistas son las mismas te lo digo porque es que yo las he utilizado en in situ no solo para mirarlas y son clavados quiero decir y son mapas que tienen 70 años y son clavados las pistas del desierto son las que son las dunas son las que son los sergs son los que son o sea que lo que pasa es que ahí no tenga porque tengo yo la colección vamos Mauritania y Mali y tengo que llevar un carpetón cuando voy de viaje porque yo soy de papel para estas cosas y son tremendos pues nada aquí en el futuro ya empezarán a ver ustedes notitas de colores y tal e hilos de un lado y tenemos a ti en medio explicándolo sí, sí, exacto bueno Jesús pues con un fuerte aplauso te despedimos y muchas gracias por haber acudido hoy a la charla no, no, no la ventana no no te acerques no, espera mi pulpo mi pulpo no lo habías visto todavía el pulpo es famoso el pulpo sobre el planeta tierra espérate dominación mundial es un pulpo posado sobre el globo terráqueo y por cierto hay un hay merchandising del anáfo donde sale un perrete con sus tentáculos sí los niveles de lectura hay muchos memes en fin también hay alguna portada de libro que también tiene eso espectra bueno pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo a Jesús un saludo un saludo a Jesús 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 un saludo a Jesús